Dios no hace que el mundo sea así Somos nosotros Yeah, 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 yeah Sin Fin Records Con el MH Sacristol Lelina Vista Esencia clásica, intolerancia básica Mezclas homogéneas de esta voz es catastrófica Sobre avenidas, calle, callejón oscuro Sin Fin MH, hacen el estilo crudo, rudo Molestias cerebrales que me pasan a menudo Calmadas por las muertes que les provoque a algunos Que eran hocicones, no paraban de mentir Les corté la lengua y manos antes de dormir Psicosis previa Pronto cuando duermo Instrucciones de las sombras que me van pidiendo Odio, ira, cruel al matar Que su momento de agonía sea algo especial Y por más que me lo ruegue no los deje de asfixiar Gran satisfacción cuando dejen de respirar Psicópata, compulsivo o terrorista Armado de artilleros, asesinos de esta pista Siente el ardor de nuestra flama Que consume la mierda de tu imagen y tu fama Voy a devorar tu cerebro hermano Con el alucinante sin fin Porque al fin, sin script en mano Te vuelvo, aquí ya nadie se lo aprecio Si no te valga tener dignidad Yo lo aprendí desde el colegio Por eso sigo haciendo rap con 20 Y no me importa que desde la prepa La gente me mire diferente A tu fobia la desnudo con la mente Y la violo, mientras escucho de fondo Lo de máximo exponente Prima, aquí yo soy quien hago el casting Soy tu coach, pero si no tienes flow Aquí no te ha servido el rating Hay días que te cepillo En cada verso saco brillo Y un puto gran orgasmo Que aventa en tu pecho frío Si cabrón, aquí no se pierde la esencia Los underground nos salimos en la tele Si fin récord, que caché loco Esto es el flash Cierra la boca, voy a hacer que retroceda Soy la vocal más molesta Merodeando en las aceras Advierto no te distraigas Que te ahogará la marea Pierdes turno de librarla Si tan solo parpadea Somos los encargados De que tu basura no suba Peligrosos como vueltas Sin frenos en una curva Frases que te perturban Sobre un beat alucinante Deje a un lado lo consciente Para un rato torturarte Mi crudo arte dispuesto a subir al ring Sufriendo de esquizofrenia En la cabina del sinfín La MH sigue dispuesta Por si acaso me sofoco Soy tranquilo Pero me respaldan un chingo de locos No creo en lagunas mentales Pensadas para callarte Tengo un mar de tiburones Dispuestos a devorarte Un mal viaje entre papeles Del mundo real distante Donde solo expresarte Con la pluma puede salvarte Desde pequeabita en mi mente Rapeándole al espejo Y perplejo Dejo al oyente Pendiente de mi reflejo El sejo abajo No me quejo Ni me rajo No vendo el hip hop Si quiero feria Busco trabajo Bajo a los huevos Pobres de los nuevos Le están dando la escuela Más fea de todos los tiempos Son sentimientos Secuelas de un demente Dependiente de una gente Con la que quiero estar siempre Entretente entre unas Y mi maquinaria Cuando en la vida diaria Tu presencia no es necesaria Y desvarías Y alucinan Que nunca varía El ritmo Sueña con tener contrato Grabando siempre lo mismo Son un timo No te estimo Ni te respeto La neta Respeta a quien te respete Eso me enseñó La banqueta Que siempre estuvo aquí Con otros dos ser locos El hip hop no se hace solo Lo hacemos nosotros Estoy en pleno alucin Por consumir la pista Demostrando lo que es un Desde la linda vista Doy vuelta a la hoja Porque hay cambio de tema Vida, música Lo que entra a tu tatema Hip hop Emblema De esta guerra Hacemos sinfonía Para todo el que quiera Espera Que a esto Se ha vuelto mi pasión A culpa de una dama Que me robó el corazón Personas Ya sabes Que la frase es en la mente Me ven una persona Que habla líricamente Únicamente lo hago Porque es lo que me pega Y para olvidar Lo que la gente me restriega En la cara que repite Que esta vida es cara Me debe más a mí Por quitarme lo que amaba Este vato relataba Hablaba Lo que era la vida Hoy solo comunica rap Y lo que lo ayude en vida Soy dinamita Que la aplica Con táctica Hip hop Y ya un poco de jazz Solo música Para solucionar problemas Con temas A la vez Momerta Temas Y que más bienvenido Sinopatas Para el que quiera Ea Aquí nueva era Perro y sin correa Nomás pa' que ve lo que creas Esta mente enferma Solo esperma para tu caverna Nena ven a verla Si no vayas a lavar Morrillo sin conmillo Traigo el filo en estribillo Cagapalos como padillo Para tumbarte en miño Negro tiño Mis pulmones de tanto humo Que me cago Soy el vago Que siempre verás Con cigarro en mano Ano Divino marrano Estilo marrano Sé profano Porque gano entre muchos Como espartano Yeah Como espartano puto Sin fin récord Yeah 2012 Así se mueve De este lado Loco Y Y Sí Muy bien Sal Y liking